¡Suscríbete! Esta mujer se la ataca! Delante. Ha dicho, ¿cómo? ¿Que con la causa de lanta? Esto no puede ser. Esto es Marketing de empresa. A ver, que te digo una cosa. Tú ves el conejo de Nesquí y sospechas algo. Porque sí, está, como, atacado. Llevan las orejas enrolladas, y el ojo saltó, la nariz roja, hiperactivos... Es un poco el pocholo en roedor por tanto, no has sorprendido demasiado. Bueno, cosas que pasarán, no pasa nada. Hay que seguir consumiendo en Squeak. Por cierto, hoy es San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Es el santo que lleva a Ferreras tatuado en el pecho. Le llama con cariño Paquita Salas, ¿no? Hoy Ferreras va loco, exclusiva en Ferraz. Hoy es San Francisco de Sales, patrón de mí. Ana Pastor, regálame un telefonino. Están ahí en casa. A mí, mira, no, a mí me hubiera gustado ser periodista serio, pero acabé en la comedia. Como Eduardo Inda, pero queriendo. Claro, entonces... O sea... Vale, no os voy a aburrir con mi vida, pero yo sé claramente cuando los tiempos me iban quitando de la senda correcta. Digo, me voy, que me voy, que me voy, pero me dejé llevar. Inda no sé cómo lo lleva. Bueno, hoy en día hay dos tipos de periodistas. Los que hacen periodismo independiente y los que hacen periodismo independiente de la realidad. Esto luego lo repasáis en casa, ¿eh? Tampoco... No toméis apuntes, ¿eh? Que os perdéis lo bueno. No, el periodismo ha cambiado mucho, eso es verdad. ¿Os acordáis cuando el país, el país, era el diario independiente de la mañana? Pues sigue siendo de la mañana. Entonces, afortunadamente, quedan grandes profesionales. No todo va a ser malo. Queda Gabilondo, Sistiaga... Enrique Zimmerman, me encanta. El corresponsal de Israel ese... Creo que es de Antena 3, ¿no? Que se pone así de perfil... ¿Qué dices? Joder, Israel, tampoco es un entorno para lucir. Pero bueno, ahí estás. Que a mí siempre me ha parecido uno de los morancos, porque es rubio, es expresivo. Sí, siempre espero que acabe la crónica. Voy diciendo, buenas noches desde Tel Aviv. ¡Josua! Pero eso no pasa nunca. No, no, no pasa. No pasa. Mira, en un día como hoy, a todos ellos, a los periodistas que seguís manteniendo vuestra independencia o integridad, muchas felicidades a los cuatro. Con suerte, igual Rajoy os regala un plasma o algo así. Vamos con la actualidad. Ojo a esta noticia. Prepararos. José María Aznar ha vuelto. Aznar returns. Ha vuelto otra vez. Ha revuelto. Claro, ha revuelto los estómagos delicados también. José María es como el herpes. Parecía que te habías librado de él, pero con el frío vuelve a salir. Porque el médico te dice, eso lo tiene ahí para toda la vida usted. ¿Y no me lo puede quitar? No. Puto herpes. Bueno, yo creo que Rajoy ya lo intuye. Porque, ¿sabes esa gente que cuando le duele algo es que va a llover? Pues Mariano, cuando le duele la espalda, dice, uy, ya está a punto de Aznar de hablar otra vez. Eso o un puñal de Esperanza Aguirre, lo que sea. Aznar ha hecho unas declaraciones, ha dicho lo de siempre, pero más. Porque normalmente dice que España se rompe. Bueno, pues esta vez dice que la rotura es a tres bandas, social, territorial y política. O sea que España va a ser una grande, sí, pero triple también. ¿Sabes? Sí, como cuando tiras desde 625. Y lo ha dicho sin mover el labio de arriba, que eso tiene mucho mérito. Porque solo trabaja el de abajo. Es así, ¿no? Es así, trabaja eso. Lo ve todo muy negro, muy pesimista. Bueno, a su lado piqueras es Bob Esponja. Siempre está muy pesimista. Sí, muy oscuro. Por cierto, que hoy se han sabido los nominados a los Oscars. La gran favorita es La La Land. 14 nominaciones empatadas con Titanic como la más nominada de la historia. Estamos en la era dorada de los musicales, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. La La Land, Fronsen de Leticia Sabater. Fronsen, ¿eh? Yo eso lo he visto anunciado, ¿eh? ¡Venir a verme! Y tú, oh, no. ¡No! ¡No! ¡Dios! Let it go, let it go. Sí, déjala, déjala que se vaya. Bien. A mí las películas musicales, no sé si os pasan, me gustan, pero al mismo tiempo me ponen un poco tenso. Porque no sé cuándo van a cantar. Y entonces siempre espero que van a cantar y no cantan. Y cuando no me lo espero, ¡cantan! Estás en el cine como Rajoy viendo declarar a Bárcenas, ¿eh? ¿Sabes? ¿Cuándo cantará? También está nominado un corto español. No es un tronista, es un... Estoy hablando... No, no, no. No, porque... Oh, sí, oh, uy. No, claro, claro, son académicos. Bueno, eh... Time Code se llama. Juanjo Jiménez. Felicidades, Juanjo. Que te vaya muy bien. No sé si habéis visto... ¿Qué pasa? Oye, ¿habéis visto el gif de Melania Trump? El día de la ceremonia. Es muy bueno. Y también muy inquietante. Vamos a verlo, mira. Estáis sonriendo. El marido le dice algo. Se gira y... ¡Jol! ¿Lo ves o no? Mira. ¿Qué le habrá dicho? O sea, pasa de cero a cien de alegría a tristeza en un segundo. Es Bipolania Trump. ¿Eso qué es? Pero, hostia, qué fuerte. Las redes sociales se han hecho eco, claro, cómo no. Y han empezado ya una campaña con el hashtag Free Melania. Es muy bonito. Liberemos a Melania. Es como la película Liberate a Willy, pero al revés. La ballena asesina es él, ¿no? Entonces... Sí. En realidad... Qué bien se raja de Trump desde España, ¿no? ¿Cómo está lejos? De momento. Bueno. En realidad representa un poco lo que nos ha pasado a todos. Porque todo era... ¡Ja, ja! ¿Dónde va ese tío? ¡Ja, ja! ¿Ha visto qué pelo tiene? Y... ¡Joder! Es presidente. Sí, eso es así. En dos días hemos pasado de La La Lan a Fachalán. Eso es así. Bueno, ya veremos lo que pasa. Y, bueno, una cosa que me ha dejado roto. El Papa Francisco, el Papa Francisco, ha dicho que no ve la tele. Que eso tampoco es... O sea, se podía intuir. Pero, atención. Dice... Y le pregunta al periodista, ¿y por qué no la ve? Dice, porque Dios me lo pidió. O sea, mira que hay cosas importantes que hablar con Dios. Si puedes. Que como Papa, joder, pues tienes un wifi directo. ¿No? Y lo que hablas es, ¿qué hago? ¿Veo la tele o no? ¡No! Entonces, yo creo que... Y el hambre en el mundo... Anda, cállate ya. Pesado. Yo creo que lo que pasó es que Dios se cansó de que le gorroneara al jombi. Eso también podría ser. Dice el Papa... No, en serio. Que no ve tele desde... ¿Y sabe desde cuándo? Desde 1990. O sea, el Papa lleva 27 años sin ver la tele. A ver, han cambiado muchas cosas desde entonces. Si la pone ahora, pues lo único que va a reconocer es a Jordi Hurtado. Eso está claro. No, no. Hasta ahí todo normal. Pero bueno. Joder, se perdió lo mejor. La mejor década, los 90. Cuando la tele en España era... ¡Puah! ¡Qué tele! Sucedieron cosas increíbles. Podías ver vaquillas en un plató. En un plató. Y dos pueblos luchando. ¡A la vaca, pa, 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 pa! Eso era tele, coño. Le dieron una serie a Obregón y funcionó. Luego le dieron otra y no. Pero bueno. Vamos a poner al día a su santidad. Mire, Rachel y Ross volvieron a estar juntos. Os interesa. Lo serrano era todo un sueño de resines. ¿Sabes? Que luego confirmamos que estaban mal resines. Cantó un rap y eso. Bueno, no pasa nada. Leticia Sabater, que hemos hablado, acabó con la infancia de toda una generación. Ah, le tengo que hablar también. Santidad. Su santidad. Susan. Le tengo que hablar de... Bueno, su santidad. De... Sí. De gran hermano. Gran hermano, Susan. Gran hermano consiste en en encerrar a un grupo de gente en una casa y... Bueno. Y luego ya si eso... Esperar que se peleen. Entonces eso da... Da rolletes, sí. Llevamos 15 años, así. Pero bien, ¿eh? Bien, de verdad. Cada vez te sorprende más. Entonces, bueno, nada. Y... Es un programa muy religioso porque, sí, sí. Hay la gente, pues, también oye una voz. De la nada. No es Dios, ¿eh? Pero... Tienen confesionarios. Bueno, en fin. Joder, a ver si lo produce usted. No. Bueno, le recomiendo que si quiere ver... Volver a ver la tele, lo haga en el pago. Que la iglesia tiene pan roja ahí, ¿eh? Aquí en Cero, Movistar, le hacemos una oferta, no se preocupe. Pero si quiere volver a ver televisión de los 90, de verdad, ponga el programa de Cárdenas en televisión española. Eso os puede gustar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Perdón, Andreu, pero es que... Buenas noches. Buenas noches. Sí. Parece muy fuerte, Andreu, de verdad, que en este programa... Sí. Ya no se esté contando toda la verdad. Hombre, Cárdenas, pero ¿por qué dices eso? No, es que, de verdad, aquí se oculta información, Andreu. O sea, aún no he escuchado hablar, por ejemplo, de la discriminación de los tiburones que sufren frente a los delfines. Porque, no, es que esto es verdad. O sea, tú ves, por ejemplo, un delfín y dices... Oh, ¿eh? Como dices, oh. Sí, oh, oh. Pero, por ejemplo, tú ves un tiburón. Sí. Tú le dices, ah, oh, ah. Mira, de esto no se habla. Bueno, es que, a ver, también... No, por un poco, por entrar al debate, es que los tiburones se comen a la gente a veces, a veces. Bueno, pero, y los delfines también, Andreu. ¿Sí? Sí, sí, los comen. Lo que pasa es que no les hacemos pasar hambre, ¿sabes? Están, son, están consentidos. Son los niños animados del mar, ¿entiendes? Como yo, que soy el niño animado de la televisión, ¿no? Ya, yo, sí, sí. Voy por la calle, a mí la gente me para, Andreu. ¿Ah, sí? A mí la gente... Mira, el otro día crucé un paso de cebra, los coches se pararon a los de Andreu. O sea, el otro día salgo de una cena, ¿sabes? Piro el coche y la policía me paró a Andreu. Un control rutinario de esto. Ya, ya, ya. Es que es fuerte. Mira, mira. Mira. ¿Has cambiado de tema? Sí. No es que estoy viendo ahí una chica que tiene el flequillo igualito que el bigote de Aznar en 2001. O sea, casualidad. Sí. No, no lo creo. Bueno, eh... Bueno, vamos a hablar de una cosa, de todas formas. Lo que estoy perdiendo, pero es que me despisa de Andreu. Vamos a hablar de lo verdaderamente importante. Yo, si no, sí. Andreu. Melocotones. Melocotones. La fruta. No, el club de carretera. Pues claro que sí, la fruta. Andreu. Adicción porque es que esto no se dice, pero los melocotones, o sea, son muy suaves. Sí. No, en serio, ¿por qué no se utiliza esto para hacer papel higiénico? Ya. Porque claro, esto no interesa. No interesa a los medios. Ya. Eso no se dice, ¿verdad? Claro. Así que venga, que entre mi colaborador. Pero después, después, después. En un momento, en un momento, en un momento. No. En un momento porque tenemos que hablar antes de... Vamos a hablar... No, después, en un momento. Vamos a hablar antes de la vida. Vamos a hablar de la vida. ¿De la vida de quién? La vida, sí, en general. La vida. Vale. Porque ¿alguna vez te has fijado? ¿Verdad? ¿Se has fijado en todo el oxígeno que consumimos para vivir? Sí. O sea, ¿te has fijado alguna vez en esto? Pues no, ¿verdad? Porque los gobiernos no quieren que lo sepas. Ya. Mira este vídeo. Vale. Pero vamos a verlo después. Antes una pregunta... No, antes una pregunta que quiero hacerle a mis espectadores. Una pregunta, por favor. Bueno, son míos. Bueno, son... Ahora son míos. Bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? ¿Sí o no, Andreu? O sea, elige. O sea, hay que posicionarse con los adverbios. De verdad, Andreu. Estamos usando los adverbios por encima de nuestras posibilidades. Y luego, claro, luego vendrán los llantos. Ya. Luego vendrán las muertes. Ya. Luego vendrán los lloros. O sea, tenemos un vídeo, me dicen... Atención. Cambio de tema ya, ¿no? Sí, sí. Otro tema. Vale, vale, sí. La última hora que nos acaba de llegar, atención, esto es primicia, por primera vez en televisión. De verdad, es súper fuerte el vídeo que tenemos. Sí. Aquí, estén en un mundial, hora punta, ponlo. Bueno, no, esto es lo de Madrid, ¿eh? He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de eso, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Que vamos, que le ha liado pardas, ¿sabes? Pero este vídeo es antiguo, ¿no? Es vídeo antiguo para ti, Andreu. Pero, ¿y todas esas viejecitas, ancianitas que no están conectadas a las redes sociales? Sí. ¿Que no tienen derecho a ver los vídeos o qué? Mira, de verdad, me parece muy fuerte porque estás discriminando a los viejos... ¿Yo? A los tiburones y a los melocotones, Andreu, de verdad, o sea, me parece, de verdad, me parece absolutamente indignante. ¿Dónde se ha escondido el micrófono? ¿Dónde está? ¿Qué micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Yo no lo tengo escondido, lo tengo aquí, hombre, lo llevo siempre aquí... No, de verdad, aquí necesariamente, déjame que te soe un poco. No me bastes, no, hombre, no hace falta que me toques, no, 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 no. ¿Quieres tocarme tú a mí? No. Ah. ¿Casualidad? No lo creo. Pero, la verdad, es que te lo digo, estás absolutamente aducido por la industria, eres una marioneta del sistema. Eres una marioneta del sistema. Una marioneta del sistema eres. ¿Qué industria? Quiero decir, ¿qué marioneta del sistema? A ver, tenemos una llamada en directo, atención. ¿Sí? ¿Quién te envía? ¿Cómo has conseguido mi número? No, 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 no conozco a ningún Movistar. Andreu, me han encontrado. Olvida todo lo que sepas. Vale. De verdad. Y sobre todo, recuerda, recuerda siempre una cosa. No. No. Mira, Javier, no te pillo, tío. Lo he intentado, pero no te he pillado nada, o sea, el concepto, todo, nada. No entiendo. Haces bien. Ahí está el primer paso. No. No a nada. Vale. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Creo que la necesitamos todos. Vale. ¿Pero puedo pedir una canción a la banda para irnos a publicidad ahora? Bueno. Mira, si tenéis la de Five Stars, los Die Straits, ¿vale? Venga, gracias. No entendí nada. Eh? No entendí nada. ¿Váis con el Five Stars? No, estuca la que sea, la que sea, venga. Ahora volvemos, venga. No entendí nada. ¡Suscríbete al canal!